Estados Unidos va en contra de los remedios homeopáticos falsos. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos quiere poner un alto a los remedios homeopáticos. Según la entidad gubernamental, estos productos se venden como remedios herbales, prometiendo cosas que no son a personas desesperadas y sin ningún tipo de evidencia clínica que efectivamente curen desde un simple resfriado hasta el cáncer. Peor aún, la FDA dice que estos remedios se comercializan abusando de la confianza de las personas, quienes reciben poco o nada a su lucha de enfermedades graves pudiendo causar el efecto contrario. Daños irreparables a tu cuerpo porque son fabricados de manera deficiente o contienen ingredientes que no son probados. Esta industria homeopática ha crecido muchísimo en la última década y en Estados Unidos ya factura 3.000 millones de dólares. Este y todos los capítulos de Express los encuentras en omageek.net. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!